Padre bendito te damos gracias por lo que hoy nos has dado Te pedimos Señor que derrames tu santa bendición Por todos aquí tus hijos presentes y por esta familia que hoy te he recibido con los brazos abiertos Padre bendito te ofrecemos estas sencillas oraciones Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de caladía Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres en todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo María Madre de gracia y Madre de misericordia Oh Señora y Madre mía, con fidel cariño yo te ofrezco en este día Cuánto soy y cuánto tengo Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte Mi vida para servirte, mi corazón para amarte Acepta madre este don y que te ofrenda mi cariño Guárdame como un niño cerca de tu corazón Que nunca sea traidor a lo que hoy tú me enseñas Y que desprece sin pena los halagos de tu amor Que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo Que yo sepa ser tu hijo y que sienta que eres mi madre En la dicha, en la ficción, en mi vida, en mi agonía Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Bueno hermanos, sigamos nuestro camino Un fuerte aplauso para nuestro Padre Jesús de Calacino San Juanito y la Virgen María de la Lupe Que hoy nos estamos apoyando Que viva Jesús Que viva Jesús Que viva Viva San Juanito Viva Viva la Virgen María Viva Agradecemos a toda esa gente bonita Que hoy acompaña a nuestro Padre Jesús de Calacino En este peregrinar Así que agradecemos y damos las gracias Creo que a los organizadores De esta organización de Padre Jesús Agradecemos a toda esa gente bonita Que hoy nos acompañe Muchas gracias a toda esa gente Podemos estar acompañando ¡Gracias!